Estoy a gusto, me estoy a gozar mucho de estar aquí, a trabajar en un gran clube. Cerco de la calle y toda la gente me trata bien, con cariño. Y que estoy contento por estar aquí. Y que sé que estoy aquí por una razón, que es conseguir los resultados que todos nosotros queremos. Cuando se consegue, también está trabajando con motivación y a gusto, y con un mundo de fútbol que me gusta, que es la forma como viven los secretarios del fútbol. Y que me dejará que se llena un perival o los diamorfones de los tímicos, tú mereces para pulir. A eso, me ayuda mucho que lo mío día a día sea mejor y sea un día a día de felicidad. Y a usted me puede dejar, es que en casi 90, ahora yo ya casi 90, que es menos.